William. Desearle al hermano Marino, Marino Alcántara, que está afectado de una gripe terrible, su pronta recuperación, para los fines de que venga aquí a compartir este espacio, porque hace bastante falta. Señor, es verdad que la gente es creativa, hay la gente escribiendo en redes sociales, que vi que Marino estaba muy enfermo de la gripe, eso es romo con canela que se resuelve de una vez. Atención Marino, Marino, ya tú sabes. Yo ayer me fui de aquí medio tocado. La suerte es que el Superdivo me recomendó un jarabito. El trifo. El trifo, sí, le agradezco. Me paré en la farmacia y me di cuatro fuetazos, y oye, me he enderezado. Pero cuidado si el jarabito fue del que pusieron ahí en el chat. No, jarabe, jarabe. No voy a decir la marca porque no pagan publicidad. No, no, no pueda publicidad. Sí, lo que tenemos, William. Señores, la Junta Central Electoral ya empezó a emitir lo que son las boletas, las boletas educativas, las boletas educativas que estarán ya a través de todos los partidos políticos, las opciones políticas, ya están retirando para enseñar a la gente a votar. Bueno, ustedes saben que estas elecciones tienen una particularidad, y es que habrá, por ejemplo, en el término municipal, habrá cuatro niveles de elección. Hay que recalcar esto, porque la gente veía antes simplemente la cara del alcalde y una lista de nombres que eran los regidores. En este caso, tenemos, por ejemplo, esta boleta que ustedes ven, es de regidores. En esta, específicamente, es de 19 recuadros. Hay solamente algunas demarcaciones que tienen esta cantidad de regidores. Hay otras que tendrán siete recuadros, ocho recuadros, me refiero, adentro de un recuadro de un partido. ¿Verdad que sí? Siete personas compitiendo en ese mismo recuadro. Va a depender del tamaño del municipio. Es correcto. Pero ciertamente, lo importante es que la gente conozca la boleta. Por ejemplo, en este caso, usted va directamente al número 31, para poner un ejemplo. Es el voto de calidad, ¿eh? Exacto. Y usted va a buscar ahí la persona por la que usted quiere votar. Usted quiere votar por José Alcántara. Va a la casilla número 31 del PDI, busca a José Alcántara, y ahí marca con una X, con un cotejo, con una cruz, sobre la cara exclusivamente de la persona por la que usted quiere votar. Sin salirse del recuadro. Eso es muy importante. Sin salirse del recuadro, porque, por ejemplo, lo que usted está viendo ahí, en los ejemplos, por ejemplo, en el número uno, usted está votando de manera preferencial por una persona. En el número dos, igual. Está votando de manera preferencial por una persona. Ahora bien, si marca dos caras en un mismo recuadro, se convierte... Como está en el recuadro de la derecha. Exacto. Como está en el recuadro de la derecha, si marca en un mismo recuadro dos personas... Anula el voto. Lo que está haciendo, no. Anula el voto preferencial. Sí. Pero le asuma el voto al partido por el que está votando. Pero la... Pero pierde el tema preferencial, la candidatura quería votarle. ¿Verdad que sí? De igual forma, cuando marca con una X, que abarca el recuadro completo de su partido de elección. Ahí en el número tres, se podría... En el número tres, se podría... Se podría alegar que, aunque está expresada la intención del votante, hay unos delegados políticos que van a reclamar que, como tocó un par de recuadros más... Otro recuadro más... Anula. Eso es correcto. Pero ya son maldad, porque... No, maldad no. No, maldad no, porque hay que enseñar al votante, precisamente... De una guerrita chiquita, el día de la elección. Pero fácil. Yo como delegado, me anula uno así. A tarde o temprano va a aparecer una boleta en tu favor que va a tener... Me coge una quinita de la mía, te la anulo. Sí, entonces te toca lo mismo, porque lo que igual da ventaja. Exacto. Pero nosotros tenemos experiencias en los procesos electorales. La gente, la primera hora aparece en Perro People. Caracuada. Después, entonces, la gente va socializando. Va bajando. Va bajando los niveles. Y de repente, todos los delegados de todos los partidos políticos, independientemente a quién represente y qué candidato, entran en camaradería, inclusive... Sí, claro, claro. Comparten comida y esas cosas. Entonces, ese tema, ya a la hora del escrutinio, pues se socializa. Hay que decirle... Sí. En esta ocasión, con tiempo, la Junta Central Electoral aprobó el delegado de escrutinio. Es decir, que los partidos políticos, antes de las cinco menos quince, podrán acreditar o cuatro y media, porque las elecciones son de siete a cinco. A cinco de la tarde. Podrán acreditar un... Un delegado de escrutinio. Que debo decirle a los delegados de los partidos que son opositores al gobierno de Luis Abinader, que no se lleven de canto de sirena, porque hay algunos presidentes que quieren aplicar su propia ley y quieren obligar a los delegados que estén exactamente en el momento de la instalación del colegio, que debe ser lo ideal, que debe ser lo ideal, pero un delegado puede pasarle cualquier situación anómora y llegar a las diez. Claro, claro. Y a las diez de la mañana hay que acreditarlo. Obligado. Ahora, ¿qué acontece? Que él no vota. No tiene el derecho de votar en esa mesa porque probablemente él vote en la mesa 325D. Correcto. Esa es su mesa original. Pero el partido, por cercanía, lo ha designado en la mesa 140X o H. Él va a las diez de la mañana. Entonces, ¿qué pasa? Que los amaragullones, quiere decirle, no, no se puede acreditar porque no llegó el tiempo, tiene que hacer valer su derecho. Y es interesante que todos los delegados, todos los delegados, tengan los teléfonos de la Dirección Nacional de Elecciones y cuando no el de Mario Núñez. Porque aquí se da otra cosa. Hay partidos que van aliados en el distrito, por ejemplo. Pero, ¿qué acontece? Que la ley establece que usted puede hacer alianza por demarcaciones. Sí, así es. Usted puede ir solo en la circuncrición número 1 y ir aliado en la circuncrición 2 y 3. ¿Qué hacen algunos vivos? No, no, no. Usted va aliado. Pero que yo voy solo aquí en la circuncrición. Yo tengo el derecho de acreditar al delegado. Son temitas que si no se lo enseñan a los delegados, lo engañan, ¿eh? Sí, sí, sí. Lo engañan y lo tumban. Y que en la Junta Municipal se queda ese partido sin representación. Ay, sí, triste. Y que en la Junta Municipal debe tenerlo bien claro. Pero además, yo creo que, y ahí vuelvo y repito, hay que darle, felicitar a la Junta. La Junta ha estado impartiendo un sinnúmero de talleres. Para los delegados que van a estar en el momento del escrutinio, para que sepan cómo manejarse y demás. Siempre lo hacen. Pero usted sabe, ahí voy. Lo que acontece es que hay una serie de juntas municipales que se designan a presidente y secretario que tienen compromiso con el partido oficial. Y unos vocales, lambeplato, que quieren establecer ellos su propia ley electoral. Y si el delegado no conoce esta minucia, de repente dice, yo me voy y deja la mesa sin la debida protección. Es importante que los partidos, con tiempo, empiecen a escoger su delegado. Delegado no el que quiera, ¿eh? Delegado el que está capacitado. Porque mucha gente, los partidos le dan algún incentivo, mil pesos, mil quinientos, dependiendo. Entonces vienen a ganarse los mil quinientos pesos, pero no saben nada. Y lo que son, un tati ahí. Entonces nos defienden los intereses del partido. Esa es una guerrita que empieza con la instalación del colegio. Posteriormente con el escrutinio. Así es. Y, no, 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 la votación. La votación, la votación. La votación, brinqué. Instalación del colegio. Votación y escrutinio. Son tres etapas que el delegado tiene que saberla. Y cada partido político puede acreditar un observador de escrutinio. Y que la junta, con tiempo, dé esos credenciales. Otra cosa que vuelvo y la reitero. La junta tiene que imponer la desaparición de los baberos. Porque el carnet que le dan al delegado y al suplente delegado tiene el logo del partido, pero también tiene el logo de la Junta Central Electoral. Los partidos, de forma independiente, se mandan a hacer unos baberos que están siendo propaganda política ese día. Eso es violatorio a la ley. Y usted puede tirarle fotos a los delegados, supuesto delegado no, fiscal, inspector. Usted le tira fotos y lo somete a la justicia por delito electoral. Porque eso es delito electoral. Ningún medio de comunicación, el día de las elecciones, pasa un anuncio proyectando o promoviendo un candidato X. Entonces eso hay que hacerlo valer en los colegios. No, que siempre es lo mismo. Sí, pero un día tenemos que empezar. Es verdad. Así es. Entonces, ciertamente, es muy importante que ustedes aprendan cómo va a ser el proceso de votación y de elección de sus candidatos. Recordar, es la primera vez que el regidor va a verse su figura, su cara, en una boleta en los últimos años. Por lo general, se hacía una lista y cuando tú votabas por el alcalde, arrastraba los regidores. En este caso, no. Porque eran listas bloqueadas y cerradas. Eso es correcto. Ahora no. Ahora usted va a poder votar directamente por el regidor de su preferencia. Pero no se complique su vida. Usted coge la boleta y va directamente al recuadro número 31 del PDI y marca a los candidatos del PDI. Ya. Y se acabó. Y le vale a la fuerza del pueblo, le vale a todo el mundo. Correcto. A la coalición RD. Recate RD. Recate RD. Y ganaremos. Otra cosa interesante, William, y aquí hay que felicitar al Pleno de la Junta Central Electoral, porque se puso los pantalones. Sí. Y es interesante que ese tipo de cosas se da. ¿Usted recuerda que la vicepresidenta de abusadora aterrizó en un recinto militar? Sí. Y fueron a buscarla ya con una serie de Dicolá y demás vehículos ploteados con propaganda política. Y eso no prohíbe la ley. No prohíbe la propia constitución. Así es, de manera taxativa. Y la Junta hace un comunicado en el día de hoy, de alguna manera dándole un boche al PRM, que se van a referir a eso. ¡Peliza! Que no somos iguales. Se va a referir a ese boche que le dio la Junta a ustedes, por estar utilizando los recursos del Estado y mal asalte. Y eso unido, y no quiero saltar para dejar que ustedes más hacia adelante lo diré, unido a la aprobación de la ley que crea la Dirección Nacional de Inteligencia. ¡Ay, qué gancho ese! Vamos a dejarlo que ustedes desarrollen, porque yo quiero un chancecito para hablar de ese tema. No, 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 perece. Creo que ustedes están enseñando importante. Síganlo ahí mismo, porque lo que falta es complicado. Mire, mire aquí, palabra de Jochi Gómez, que nosotros traemos primicia aquí. Jochi Gómez, el hijo de Guillermo Gómez, dice que hay un plan del PRM para sabotear las elecciones del 18 de febrero y acusa de ello él, Jochi Gómez, a Luis Soto, quien es el director del DNI, el que va a tener a su cargo, porque ya el DNI desaparece y se crea la Dirección Nacional de Investigación, junto también con el Servicio Nacional de Inteligencia. Entonces, ¿qué pasa? Es una ley inconstitucional, porque hace tiempo que Luis Abinader quiere ponerle un bozal a la libre presión de los dominicanos. ¿Usted recuerda que sometió una... No, van dos leyes, van dos intentos. Primero sometió una ley que tuvo que retirarla. Ahora, en medio de esta parafernalia, los bonos de Navidad lograron, falta que la promulgue. Pero yo no creo que el presidente, si es verdaderamente democrático, haga ese tipo de cosas. Anda pa'l carajo. Hay un videíto que en lo que vamos nosotros hablando, a ver si el señor director nos lo pone. Mire, se está gestando una dictadura aquí. Se está gestando el ponerle traba a la libre presión y la pérdida de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Y no podemos permitirle a ningún gobierno eso. Ojo, pero usted sabrá que a su casa, ahora con esta ley, puede entrar el DNI y hacerle un cateo sin tener ninguna orden de un juez. Y la orden del juez. Pero no, esa ley se la lleva, pero por demás, sin la presencia del fiscal. Es decir, usted da despensa. Ay mamá, sí. Usted da despensa. Llegamos donde yo. De los caprichos de cualquier miembro del DNI. Ah, pero todo eso, la seguridad jurídica de las empresas que está en peligro, porque aquí a cualquier empresa puede venir un miembro del DNI y le dice, déme los libros. Déme los libros de la empresa de contabilidad. Y todo el mundo para atrás, porque aquí se está lavando activos. Señores. Sin la orden de un juez. Sin la orden de un juez. Naturalmente, es una ley que va a durar menos tiempo que una cucaracha en un gallenero, porque eso es inconstitucional. Totalmente. Y los derechos fundamentales que consagran la constitución del 2010, que a Leonel Fernández hay que hacerle un monumento del tamaño un obelico, que tuvo visión, porque fue el presidente que promulgó esa constitución, que protege nuestros derechos fundamentales y que le pone un muro de contención a las árbitras de edades del Estado y de los entes privados que se salen fuera del marco de la constitución. ¡Oh, Juan Cristo! Pero, suero. Yo he visto mucha gente callada con esa ley y eso significa que esa, si lo promulga el presidente en medio de unas elecciones, esos individuos pueden hacer lo que le da la caso urana. Fíjense que Jorge Gómez acaba de decir que Luis Soto, director del DNI ahora, que va a pasar a llamarse el director nacional de inteligencia, ese joven que tiene mucho conocimiento en el término de informática, le ha dicho a Luis Soto que él es el artífice de quererse robar las elecciones. Y se ha denunciado por parte de la fuerza del pueblo, que William en su momento se puso guapo en su arreglo, el diario que hace, de que hay una instalación ahí en el edificio H que entra concatenado con eso. Y también podrá en su momento el DNI hacer uso del ICC, que ese se llama, Inteligencia de la Guardia, porque todos esos mecanismos de inteligencia quedan por debajo del DNI. El director nacional de inteligencia va a tener más poder en la estructura de seguridad que el propio ministro de las Fuerzas Armadas. Hay mucho guardia, guapo. Hay mucho guardia con benvita. Porque este presidente tiene todas las características de echar por la burda la no revisión. Y usted cree que con todos esos poderes que tenga el DNI en el año 2026-2027, el presidente Luis Abinader no va a querer, en el eventual caso que ganara, porque todos sabemos que no va por parte, no va a querer modificar la constitución para seguir pisado y corrido por todo el tiempo que quiera. Ya lo dijo, pero ya lo hizo una vez. Él dijo, dijo, se le dijo que no iba, que tuviera el 200% de aprobación, que yo qué, no voy, no quiero la reelección. Y de repente... Pero recuerden que él lo quería. Empezó a quererla. Aunque le mande tarde... Suero, recuerden que él lo quería, fue el pueblo que se lo pidió. Le mande tarde, el señor director, si lo cree del lugar... No fue el pueblo que le pidió la reelección. ...donde aparece el comandante, el perínglito de San Cristóbal Trujillo. Ahí. Para que lo identifique, que entonces hace unas explicaciones de lo nefato de tal... Usted sabe que usted, en la intimidad de su casa... Suero, excusame. Porque eso va a haber mucha extorsión. Suero, ¿quién es el proponente de esa ley? O el pro del Ejecutivo fue que lo mandó. Ay, mamacita. Va a haber mucha extorsión, ¿por qué? Porque usted es empresario, se le van a tirar a su empresa, hacerle un cartel, porque van a tener derecho. Si eso no se para. Y en un descuido suyo le ponen un kilo de droga. ¿Y por ahí que anda la vaina? Pero usted sabe que eso se va a hacer. No, 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 no. No se ha hecho otra vez, José. No, 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 no. No se ha hecho otra vez, José. José, desde que a ti te hagan un carteo sin llenar el debido proceso. Primero, porque... Sin un fiscal, sin la orden de un juez. Pero que ya se viene diciendo. Es un relajo ya. Es un relajo. No, pero no se hagan tan tremendistas. No, no, no. Tremendistas de la ley. No, sí, pero no. Suero está hablando de una ley que lesiona a la Constitución. Por tanto. Que lesiona el derecho. Y los derechos fundamentales. Pero si es violatoria de la Constitución, yo no guardo preocupación porque se cae sola. Suero. Sí, pero mientras tanto la van a utilizar. A lo que el hecho de ahí viene, descansa el palo. Un tribunal constitucional conformado... A mí me cuesta creer eso del gobierno. A decirle la semejanza del presidente. Porque hay que decirlo. Un tribunal constitucional que... Fidia Jariti, ¿quién es? Fidia Jariti es un político, miembro del Partido Reformista. Trabajó con Amable Aliticatro. El otro que es presidente. No trabajaba en la oficina de Yayo Sanlobatón y de Simón Freud. Y el jovencito que no tiene el expertise para ser miembro de un tribunal constitucional no es acuñado, afamiliado con Miriam Germán. ¿Pero qué culpa tiene él? ¿Usted cree que se va a imponer? ¿Pero qué culpa tiene él? No, que utilizaron el poder para imponer su gente. Por eso es lo que yo le decía a la gente. ¿Pero qué culpa tiene un jurista que llegó al tribunal constitucional durante su carrera profesional a participar en temas políticos? No, pero yo quiero ver el video. Vamos a ver el video. Son marionetas, hombre. Pero el discurso es un poco tremendista el discurso. Está con su arreglo. Vamos a ver el video. Que ten su amigo, doctor. Los dictadores siempre llegan al poder por medio de vías legales. Pero luego se resisten a irse, y crean mecanismos para perseguir y torturar a los que se oponen a sus planes. Pueblo dominicano, no crea que la creación al vapor de una ley, para facultar al DNI, y otorgarle suprapoderes, días antes de las elecciones ha sido por casualidad. En nombre de la Seguridad Nacional, que en realidad no es más que el proyecto de la reelección de Abinader, te detendrán. Revisarán tu vehículo y a ti. Sin ninguna orden de un juez en ausencia del Ministerio Público. Los lacayos de Abinader, te obligarán a que le muestre tu cuenta de Twitter, Facebook, Whatsapp, Gmail, todo lo que haces y hasta lo que piensa. Si el DNI considera que tú entorpeces el proyecto de la reelección presidencial de su amo Abinader, será presa de ellos, y amparado en esa ley, creada para esos propósitos, justificarán sus atropellos contra ti, violando todos tus derechos inalienables de privacidad y libertad ya adquiridos, bajo el argumento, que se trata de un caso de seguridad nacional. En estos momentos nos encontramos a un paso para iniciar el sistema de dictadura. Todo está ocurriendo muy rápido. El momento de que estamos incitando y poniendo en peligro, de alguna manera, la seguridad nacional. Conmigo, se tienen que emburrujar conmigo. El que emita juicio de valor en contra del presidente va a ser detenido y llevarlo sin ningún proceso y trancarlo. Pero, ¿cómo no? Sin ningún proceso y trancarlo. Porque en este espacio usted tiene voz y participación. José Alcántara. Así es. Saludo al público que nos sintoniza. Siempre agradecido de contar con su fiel sintonía. Quiero hacer una denuncia a raíz de un lamentable hecho ocurrido la tarde del lunes 15, después de las 5 de la tarde, en el sector de Villa Progreso, en San Pedro de Macorís, donde luego de una riña que se dio entre el nombrado apodado Cheche y una persona de apodo Lechuza, hubo un conflicto donde se dieron algunos disparos y a raíz de este conflicto resultó herida, resultaron heridas varias personas, pero lo más lamentable que resultó muerta de dos disparos en la cabeza la joven María Elizabeth. La estamos viendo ahí en pantalla y estamos viendo a su lado la foto que publica la Policía Nacional de Cheche, quien se encuentra prófugo en estos momentos. Hacemos la alerta de esta denuncia porque según informaciones que nos llegan en San Pedro de Macorís, al parecer esta figura que se encuentra prófuga en estos momentos tiene algunos vínculos importantes con agentes de la policía en San Pedro de Macorís y al parecer se está dilatando el proceso de investigación y demás. Una alerta que hacemos al director de la Policía Nacional para que pueda poner su atención en este caso y que esta muerte de esta joven madre, la estamos viendo ahí con su familia, un niño de un año de edad, una jovencita de tres años de edad, ahí lo vemos con su pareja, que hoy son dos niños que quedan huérfanos por la inseguridad que viven los barrios de la República Dominicana, por los niveles de inseguridad, pero sobre todo ver cómo los niveles de las estructuras, ahí se está hablando el mencionado Cheche, ha sido mencionado en casos muy delicados que tienen que ver con narcotráfico y demás, según mi forma. Entonces, por los vínculos que supuestamente tiene Cheche con algunos miembros de la policía, se teme a que este caso quede impune. Lo más lamentable de esto, aparte de la muerte de la joven María, es que también una niña que venía de la escuela caminando recibió un tiro en el vientre y en estos momentos se encuentra en unidad de cuidados intensivos. Otra pregunta, José, ¿el tal Cheche mata por algún motivo? A eso vamos. Tenemos dos videos en la imagen. Lo que se da es una riña, según las informaciones que tenemos, entre el Cheche y uno apodado Lechuza, donde Cheche le da una bofetada, incluso cuentan los moradores de este sector en Villa Progreso. Lechuza se va y Cheche entonces vuelve en busca de Lechuza y entonces empieza a tirar algunos tiros. Pero Lechuza no estaba ahí. No, Lechuza se había ido, que fue quien dio la bofetada. Entonces. No, pero ¿quién le da la bofetada? ¿Es Cheche a Lechuza o Lechuza? Cheche a Lechuza, pero quería seguir en el conflicto. Durante estos tiros que se lanzan, que repito, hay una niña en cuidados incentivos que venía de la escuela y recibe un tiro en el vientre. María Luisa sale de su hogar para decirle a su esposo que entre, que no se mete en eso, y en ese momento que también entonces viene y recibe dos tiros. Ahí estamos viendo la imagen. No vamos a poner otra imagen que tenemos de... Pero eso no es casual, dos tiros. No es casual. Y dos tiros en la cabeza. Si tú me hablas de un tiro, pero dos, hay una intención de matar. Dos tiros. Entonces estamos viendo, la persona de la pasola es Cheche, ahí vemos que con una mano ahí tiró varios tiros también. También hay otra imagen, pero que no la vamos a publicar por respecto a la víctima, a los familiares, donde ya se ve en el suelo y el cadáver de la joven María de Villaprogreso en San Pedro de Macorís. El llamado que nosotros queremos hacer es a la Policía Nacional, director, porque repito, porque repito, que al parecer hay intenciones de barajar este caso por la cercanía que tiene Cheche con algunos oficiales de la Policía Nacional en San Pedro de Macorís, porque el nombrado Cheche tiene algunos negocitos que son ilícitos. Ha sido mencionado, ha sido mencionado, por ejemplo, por el gran amigo comunicado Ramón Telentino, un tema que tiene que ver con narcotráfico y demás. O sea, estamos hablando de temas bastante delicados. Entonces, en ese sentido, estamos haciendo un llamado, estamos haciendo una alerta a la Policía Nacional para que este caso no quede impune. Esa joven, que resultó muerta, estaba visitando a la mamá de su esposo porque estaban trabajando con unos temas de costura, de una gente que tenían que hacer, de un negocito, para hacer un emprendimiento que tenían. Estaba ahí con la familia trabajando, con su suegra, terminando un pedido que habían hecho y mire qué fatal muerte recibe. Cheche puede ser amigo o hermano del jefe de la policía o el director y ha cometido un crimen alevoso, disparando de manera indiscriminada porque quién, pero si tú encuentras lechuga y le cae a tiro, pues un caso entre lechugas, entre lechuza y... ¿Lechuza o lechuza? Lechuza, ¿no es? Lechuza, lechuza. Lechuza y cheche. Oiga, qué par de sinónimos. Entonces, esa familia merece justicia y él podrá tener toda la relación que tenga. Ahora, él que vaya contando que tiene 30, primero, declarar complejo el caso, le metan 18 meses y cuando no en San Pedro, sino que lo manden para acá para la Victoria, para que no tengan ningún tipo de conciámbulo. Y naturalmente, tenemos una llamadita, vamos a ver de quién se trata. Saludos. Saludos buenas. ¿Quién se trata y desde dónde? Uno, saludos. Tengo para dar una opinión. Dele para adelante. Ese caso tiene que llegar a más porque eso no puede quedar así. Ese hombre está haciendo mucho daño desde el 2012 que empezó con su problema de su de veras desarrolló haciéndole daño a la sociedad en San Pedro de Macorí. Eso no puede seguir así. Si a él no lo agarran, eso va a seguir sucediendo porque él no tiene control sobre él mismo, al parecer. ¿Es un psicópata? Es un psicópata. Usted es... Si usted agarra y le data a una niña que no tiene que ver con esos problemas, mata a una ciudadana que simplemente está ayudando a su suegra y va a buscar a su marido. Si usted la mata en la calle, usted sale con un psicópata. Entonces, desde el 2012, él haciéndole daño a la sociedad, es un problema. Eso se tiene que acabar. Bueno, muchísimas gracias, líder. Nos mantiene informado, por favor, del desarrollo. Probablemente ya quizá haya sido sepultada la señora. 809-547-1150. Tenemos otra llamada. Tenemos otra llamadita. ¿Quién nos llama y desde dónde? Bájale un poquito el televisor. Bájale un poquito el televisor y díganos. Saludos. Saludos. Sí, buenas. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Yo soy residente del sector y definitivamente este caballero ya hace tanto daño y lo siguen dejando. Supuestamente la policía no lo encuentra, pero todos saben dónde está. El problema es que lamentablemente el inquiloco no se conoce todo el mundo porque había hace unos años un señor llamado un inquiloco también que tenía la misma situación y es su hermano. Y él era el punto de droga. Anda pa'l carajo. Caballero, porque son hermanos. Y anda igual, delinquiendo, matando gente. Y agarran a los lambones, por así decir, a los que andan cerquita de los novatos, los tontos. Y él estando ahí no lo agarra, meten a otro al medio. No hace mucho. Él mató a otro chico, eso siempre, pero yo espero que esta sea la última y que no sigan muriendo personas inocentes en manos de esa lacra. Porque no le puedo decir caballero, ni hombre, ni nada de eso. No se vaya, no se vaya, espérese. No le falta el respeto a la lacra, por favor. No se vaya. O sea, hay una persona que ya tiene otra muerte anterior a esa. Claro. Se señala. Sí, él tiene una muerte de un muchacho joven que mató ahí mismo en el Barrio Lindo hace aproximadamente como algo tres o cuatro meses. Muchísimas gracias. Oiga, tres o cuatro meses tiene muerte. Esa es la vaina. La impunidad. La impunidad, como no se le dio. Muchísimas gracias por su llamada, señorita. Y la seguridad que nos vende el flamante ministro de Interior y Policía. Señores, es a lo que coja mi bond. Aquí las personas no pueden estar ni siquiera frente a su casa. O sea, mire qué drama. Esa joven está en la casa de su suegra tratando de echar hacia adelante un emprendurismo de costura. Sale, ella sale a decirle a su esposo, entra para acá, no te metas en eso. Y el cheche, de manera incriminada, tira tiros, le dan dos tiros en la cabeza, pero no con ellos, le da un tiro en el vientre a una niña que está en estado grave. Entonces, él podrá tener... Él podrá tener todas las relaciones que pueda, pero cometió un crimen. Y ahí, lamentablemente, que aquí no hay acumulación de pena, porque sería interesante que pague por el muerto anterior. El problema es ese, casualmente, amigo. Mire, lo que pasa es que como no hay un régimen de consecuencias, fíjese como ya él hace meses, supuesta y legadamente, según nos señala, esta televidente, ya tiene un muerto anterior, pero no pasó nada. Él estaba ahí mismo. Y según, como hemos escuchado a nuestros televidentes decir también que es un punto de droga heredado, o sea, que parece que también vino con la misma conexión a nuestro hermano. Parece que a la loquera le viene por genética, cheche. Entonces, pero ya ahora, vamos a ver si en este caso, que se pudo haber evitado... Si hubiese sido apresado en aquel momento, este segundo caso, se pudo haber... La sociedad, los residentes del sector donde se produjo ese vil asesinato... En Villaprogreso. En Villaprogreso esta noche, gasten 50 pesos cada uno y pongan vela frente a su casa. Y salgan y hagan una marcha por la paz y la tranquilidad del sector, para que cheche sea apresado. Porque si no hay presión de las autoridades... Y vayan y voten... Y los familiares, ¿no? Los familiares... Los familiares que automáticamente también le den el seguimiento... Miren el talaje a ese individuo... Los familiares le den el seguimiento. Tenemos otra llamada. ¿Quién nos habla y es de dónde? Es del mismo sector al que estamos llamando. Saludos. Estamos muy indignados con esta situación que está pasando con este caso. Porque realmente, como se ve en el video, una persona llegar en una pasora, sacar un arma... Y comenzar a tirar tantos tiros en una calle de barrio tan estrecha... Donde habían muchos alumnos que acaban de llegar de la escuela... Oye eso. Y las personas que estaban sentadas frente a su casa, como normalmente se cierran en los barrios... Yo creo que hubo poco herido para... ¿Ese está tirando? Ese señor tenía un primer larguísimo... Tiene unos 30 tiros, me imagino... O algo así... O una pistola de tipo automática... Que la dejó presionada... Y todos esos tiros salieron uno detrás de otro corrido hasta que el peine se vació. Cuando él da la huerta, vuelve otra vez y dispara... Y le emprende la huida automáticamente. Eso no duró ni un... Ni un... Ni 30 segundos esa situación. De la forma en que él lo hizo. Y no estaba ahí ni siquiera la persona que lo andaba buscando. Entonces, nosotros necesitamos justicia y que se consiga ese caballero, ese señor, que se resuelva esa situación. Y tenemos miedo de que las autoridades oculten pruebas porque se llevaron todos los videos que habían alrededor de donde pasó esta situación. Dios mío. Es importante. Gracias, amigo, por su llamada. Este paso es suyo. 809-547-1158. Las autoridades que le ha vendido este país, que es una nación segura, aquí se trajo a Guiliani, se han traído cualquier cantidad de expertos. Por cierto, ¿qué viento se llevó a José Vila, a Pepe Vila? ¿No suena? Vale. Yo trazo un llamado muy especial a la fiscal de San Pedro de Macorís. Ah, tenemos otra llamada. Sí, 809-547-1158. 809-547-1158 son las llamadas, son los teléfonos del estudio. ¿Quién nos llama y desde dónde? Saludos buenas. Desde San Pedro de Macorís. Saludos. Gracias, San Pedro. Adelante. Saludos, sí. Escuchaba hablando a las personas de la situación que se está viviendo aquí en San Pedro de Macorís, en Barrio Lindo, 3 y medio. Es algo desesperante. Qué barbaridad. Y nos sentimos impotentes debido a que esta persona... Que esta persona, que es verdad, acribillando, nadie hace justicia. Y estamos haciendo un grito, una voz, un grito de esperanza. Clamamos a las autoridades, todo el mundo se esconde, no sé qué sucede, pero confiamos que los medios de comunicación pueden ayudarnos. Claro que sí. Claro que sí. Este espacio es suyo. Está bien. Una pregunta, mi señora. Está bien. ¿Algún tipo de autoridad se ha acercado a ustedes? ¿Han visto la Dirección Nacional de Investigaciones, el DICRIN? Sí. ¿Alguien que ha dado la vuelta, por lo menos? No hemos visto... Haciendo levantamiento o algo, ¿no? No hemos visto a nadie. Qué barbaridad. No hemos visto a nadie. Lo único que hemos visto es, hace poco, un joven fue asesinado y el lunes, una niña menor de edad herida, otro joven herido y una joven muerta, dejando en la orfandad a dos niños. Y son escenas que vivimos a diario por la misma persona. Esto es en Barrio Lindo, San Pedro de Macorís. Muchas gracias, señora, por su llamada. Barrio Lindo, tres y medio, San Pedro de Macorís. Chú, ¿dónde está Barrio? ¿Seguro? No, no, seguro que te jodas si te metes ahí con los delincuentes. Eso es lo que aseguro. Que la criminalidad ha bajado, que sé yo, ¿cuánto por ciento? Pero se rena en el ensanche de él. Señores, atención al director de la policía, atención al director de la policía, atención al ministerio público. En Barrio Lindo, tres y medio, de San Pedro de Macorís, hay que prestarle atención. Este caso no puede caer impune. Hay una niña debatiéndose entre la vida y la muerte que venía de buscar el pan de la enseñanza. Hay otro joven herido. Hay una madre joven que falleció víctima de esto. Y según se dice, también hay una muerte anterior. Entonces, atención, ministerio público. Tenemos otra llamadita. Otra llamadita. Vamos a ver quién nos llama y desde dónde. Sí, buenas. Te habla Atenas. Estoy llamando para que se haga justicia, en apoyo, para que se haga justicia por Elisa. Que no queremos que eso se quede así. Queremos que la justicia actúe y él pague por lo que hizo. Gracias, Atenas. Muchas gracias. A las demás personas, gracias por tu llamada. A las demás personas de Barrio Lindo que quieran expresarse, 809-547-1158. No tienen que dar su nombre. No den su nombre por un tema de seguridad. Tampoco vamos a exponerlo a que estos delincuentes, a que estos desaprensivos, quieran luego frontearle o hacerle algún tipo de represalia. El Cheche tiene que estar por la... 809-547-1158. El Cheche tiene que estar clavado por la Romana. Si no, no, no importa dónde está clavado. Hay que buscarlo, eh. Hay otra llamadita. Hay que buscarlo. Adelante, ¿quién nos llama y desde dónde? Saludos. ¿Qué bueno? Sí. ¿Desde dónde nos habla? Hola, Javi. Ese señor tiene varios sobres. A los hombres, él lo dice que agarre, lo amarre, lo vende en una polea y le da pelo a los hombres porque él es un toro. Ah, pero se acaban los hombres en San Pedro. Pero, ¿cómo así? Pero, ¿cómo así? Sí, él lo agarre, lo vende en una polea y le da rico una pela. Es decir, que hay un prontuario criminal. Ah, no, pero espérate. Que se puede llenar un tomo. ¿Qué es esto? Él tiene para su líder. Oye, ¿y dónde están las autoridades que lo deben proteger a ustedes? No, pero tenemos que cerrarlo. No, no, pero gracias a Lidl por su llamada. Muy amable. Tenemos otra llamadita. Pero, señores, 809-547-1158. No, no. 809-547-1158. ¿Y a dónde? Sí, buenas. ¿Quién nos habla y desde dónde? Bueno, le hablamos, no puedo decir el nombre de dónde. No, 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 no diga el nombre. Tranquilo, tranquilo. Si no, no quiero apoyar ese caso porque eso es un abuso de lo que ese señor está haciendo. Bueno, hay muchas personas que han tenido percance con él y han tenido que mudarse de su propio barrio porque él lo ha amenazado de muerte. Entonces, una persona así no puede estar en libertad. Porque es barbaro. Creo yo, como seres humanos que somos. Esas ratas no pueden estar entre la sociedad, hombre. Porque tú vienes con un ogro en un barrio donde tú no puedas ser feliz. Entonces, después de las ocho de la noche, usted no ve una gente en la calle donde ese barrio era alegre. Un barrio popular. No, pero muchísimas gracias por su llamada, líder. 809-547-1158. Llama y expresa. Mi pregunta es la siguiente, pero vamos a cambiar el nombre del barrio. Vamos a poner el barrio Checha porque si ese es el dueño del barrio. Y el define, quien da pela a los hombres, primero hace que van los hombres de San Pedro. Y es que Checha es blindado. Es decir, las balas le rebotan a él del cuerpo. No, no, no. Eso significa que a más un hombre le da una pela. Pero yo no quiero emitir juicio de valor, pero hay que ser bastante cobarde. No, no. Porque el que me hace eso a mí, o un familiar cercano que compra una caja de madera. Yo compro un traje de madera porque, oiga, ¿cómo es posible que un sector no se una en pro de llevar la tranquilidad y la paz? Porque el problema es también que nosotros dejamos los temas. Que corran. Como no me afecta a mí, no me importa. No, no, no. El barrio tiene que ser solidario. Y le agradecemos a todos esos amigos y amigas que de San Pedro de Macoría están llamando para donde usted te caso. Barrio Lindo. Barrio Lindo, tres y medio. Tres y medio. Que se pongan todo a una. Que hagan protesta. Hoy, por ejemplo, debe haber un encendido de vela. Y el director de la policía. Y en el transcurso de la semana hacer una malla hacia el destacamento de la policía buscando la paz y la tranquilidad. Porque este gobierno le ha dicho a la nación en reiteradas ocasiones que nunca jamás ha existido tanta paz, tanta seguridad y tanto que ha descendido de la delincuencia. Mire cómo esa señora madre deja en orfandad a esa niña, prácticamente una adolescente y a un pequeño. De un año. ¿Quién le devuelve la tranquilidad y el trauma, el trauma que esa familia empieza a vivir por este desaprensivo? ¿Pero usted cree que eso nada más se replica en San Pedro de Macorís? Mire, mire, mire qué familia también. ¿Dañaron a esa familia? Mire qué sonrisa de esa niña, yo la bendiga. Mire esa familia de cuatro miembros. ¿Y ahora? Díganme usted, esa niña y ese niño, con la ausencia de su madre, ¿cómo se van a desarrollar? Y el trauma que eso significa. Pero frente a ellos fue entonces. No, pero pese. Así no. Entonces está un gobierno que vive hablando mentira. Vive hablando de temas que programa él, programa ya. Y no hay el patrullaje con digno. Pero sobre todo, lo peligroso del caso es que el tal Cheche, según han dicho los telespectadores que han tenido la oportunidad de llamar, está protegido de alguna manera por los policías. Lo primero que el jefe de la policía debe escoger a toda la dotación cercana por ahí de Barrio Lindo y sectorial de daño y trasladarlo a todos a Pedernales y llevar una dotación de policía comprometido porque es tan permeado, es tan permeado por individuos como el Cheche. Mira cómo él se va. Busca una pistola y viene de allá para acá sin medir consecuencias y le tratan a todo el mundo. Dice que andaba con un cargador de la pistola automática especiales que salen de la pistola y como dijo el señor, esa pistola se pone automática y... Pero con algún nivel de protección, cuenta el Cheche, a nivel de las autoridades policiales para hacer este tipo de acción. Entonces, estamos con Drácula administrando el banco de sangre. Suero, la policía agarra aquí a quien quiere en horas. En horas. Aquí a quien quiere la policía. ¿Usted no ha visto los videos de YouTube donde la gente sale diciendo de todo? El presidente va a decir tal cosa y tres horas a matarle. Y tres horas a matarle está amarrado. Entonces, ¿qué significa? El jefe de la policía, el director de la policía, el señor Peralta, tiene que dar la orden a los organismos investigativos policiales de críticos parte de San Pedro. Quiero a Cheche en 24 horas aquí. Ah, pero usted sabe, ¿no? Cheche, te están buscando. Cheche, encóndete aquí. ¿Qué es lo que hay? Pero mire, San Pedro no va a correr, está caliente. No, pero está del carajo. Aparte de eso, está caliente en el aspecto político. Ah, no. Está del carajo. Usted oyó la pele lengua que dio Lila. Ay, mi amiga Lila. Ay, 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 ay. Pasando de un tema a otro y lamentando el caso de la muerte de esta... No, no, y agradeciendo a todas las personas de Barrio Lindo, Tres y Medio, de San Pedro de Macorís, por externar la queja. Gracias por usar nuestro medio de comunicación. Tenemos otra llamadita, por favor, jóvenes. Claro, gracias. ¿Quién nos llama y desde dónde? Saludos, buenas. Sí, buenas. No puedo decir... No te preocupes. Sí, sí, sí. Sí, por favor. Ese asesino, yo puedo darle aceite de timurio, de que ya eso es familiar, porque él tenía un hermano que se llamaba Niquiloco, que mataba solo por matar. Anda, papá. A él yo lo conocí en un lugar de bebida y me llevó a la fuerza, me entró a golpe, me puso su pistola en la cabeza, me violó. ¿Cómo? ¿Pero cómo así? Lo puedo asegurar, es un asesino, yo tuve que irme de San Pedro con mis hijos, me agorpeaba, me amenazó que me iba a matar a mis hijos, por favor, yo le pido justicia a la Policía Nacional, que ven con esa persona, se lo suplico, quien me escuche, por favor, no lo dejen suelto, es un peligro, que ni una más, ni una más, fui violada, agorpeada, abusada, por mis hijos, y todavía es de la hora que todavía no puedo visitar San Pedro. Muchas gracias. Coño, pero... Eso es delicado. No, vámonos a la pausa, porque coño, aquí no hay justicia en este país. Eso es delicado. Aquí no hay justicia, vamos con otra llamada más, pero no puede ser, no, pero... Dame otra llamada. ¿Y qué país de carajo es este? Es una caricatura del país. Saludos, buenas tardes. Sí, mis estimados, estoy viendo la noticia, yo soy residente del sector que está aquí al lado, y lamentablemente se siente una inseguridad más fuerte, y este caso ha conmovido bastante todo el sector y las zonas aledañas, porque de verdad que hace mucho tiempo que estamos sufriendo con ese caos de esas personas que, pues, mueven puntos de droga en los sectores cerca donde hay niños, y, pues, ha terminado con esta tragedia, y no queremos, no queremos seguir sintiéndonos inseguros, no quieren salir a la calle, no quieren mandar a nuestros niños. Esa niña que le dieron el balazo en el estómago, es conocida, la madre, es una joven cristiana de la iglesia, su niña también, junto con su familia, y viene de cómo hay víctimas, son los niños que quedan muertos hoy día sin una madre, una mujer trabajadora, de verdad que no queremos que sigamos, no queremos, ya es un alto, tenemos que hacer un llamado a toda, a toda la comunidad, a todas las autoridades, que por favor, que presten asunto, presten asunto porque esto no es un juego. Muchísimas gracias. Yo me pregunto desde aquí, ¿qué más tiene que hacer Cheche para que las autoridades protejan el sector de Barrio Lindo 3, 3 y medio? Y zonas aledañas. Zonas aledañas, y aprecia a este psicópata, a este delincuente. Mire qué narrativa tan deprimente hace esa señora, que la saca de un centro de diversión y baila, viola. ¿Usted cree que esa señora, la secuela de esas adicciones, se le borran? Esa señora tiene que tenerle miedo a los hombres, inclusive, cuando se encuentra uno que con cierto nivel de afectividad y hasta de buena fe se acerca hasta ella, porque refleja ese hecho vivido con Cheche y no ha tenido justicia. Con ese hecho de violación y golpear a esa señora, era más que suficiente para que Cheche tuviera 30 años. Si no actuamos tiempo contra estos delincuentes, de por Dios, de por Dios, tiene uno que llenarse de impotencia porque le meten temor. Y vuelvo y reitero, la policía local tiene complicidad con Cheche, y el jefe de la policía tiene, o el director, como se llama ahora, que llevarse esa dotación completa y botarlo por un lado, por negligente. El que fue y buscó esa pistola, y que vino disparando como un vaquero del oeste, es porque algún nivel de protección tiene, no me van a decir nada de eso. Además, un vendedor de droga y que viene con un prontuario delitual de familia. Atención, Policía Nacional. Director de la Policía Nacional. Atención, Ministerio Público. O sea, no es posible que Barrio Lindo y zonas aledañas sean azotadas por una persona que se ha hecho dueño de ese sector. Que la delincuencia sea el que impere en esa zona cuando se supone que la Policía Nacional, que nuestras Fuerzas Armadas, son las que deben tener el monopolio de la violencia. O sea, no es posible que una persona haya decidido hacer lo que le dé su gana con los hombres que le dan pela, con las mujeres que violan, con dispararle a niños indefensos, con matar a personas indiscriminadamente sin que eso tenga ningún tipo, ningún tipo de sanción. Entonces, o cerramos Barrio Lindo y se lo entregamos a él, con tu habitante, lo asignamos. A Checha hay que declararlo, nombrarlo alcalde de Pedanio. Por lo menos. Y se lo asignamos a él o simplemente las autoridades demuestran que son autoridades o simplemente se mudan de esa teoría. No lo pueden dejar en San Pedro. No lo pueden dejar en San Pedro cuando le tomen la medida de cohesión. 15 de Asua. No lo pueden dejar en San Pedro porque si lo dejan en San Pedro, con todo el coro de complicidad que tiene, va a vivir una vida muelle. Y en cualquier momento, en cualquier momento, agarra y se escapa y desapareció Checha. Claro que sí. Un otro de llamadita, vamos a ver de quién se trata. Saludos buenas. ¿De dónde nos hablas? ¿Desde dónde? De San Pedro Macorí, de Villaprogreso. Muy bien. Adelante, caballero. Ese es el señor. Él, ese día que mató esa joven, vino, allanaron uno de los cúmplices de él y lo agarraron con 12 pitolas y un rifle en la chimpeta de él. Ah, pero que andan. Mal mal que la fuerza armada, Dios mío. Ah, bueno. Él está preso, muchacho, y hay otro que estaba con él también con otro peinelado tirando tiros. También. ¿Y esos están apresados? Ustedes no salen porque está para los trechinos. Ok. Bueno. La cuestión es que la policía nacional... Saludos, gracias líder, muy amable. Gracias por su llamada. Como salió a buscar a Kiko Laquema, salgan a buscar a Cheche, porque es un peligro para los barrios lindos, tres y medio. Tienen que apresar a ese delincuente y someterlo a la justicia. Medida de cohesión y mandarlo para el 15 de Azoa. Nada de dejarlo ahí, ¿eh? Y llevarle paz a ese barrio, a ese sector y a zonas de daña. Porque como ustedes vieron... Quizá los muchachos de Azoa, cuando el Cheche llegue, que en San Pedro es un toro, pero usted lo verá que cuando lo trancan en el 15 de Azoa, se vuelve un pollito. Y entonces quizá los muchachos se animan y le dan los primeros auxilios. Soy bienvenida, soy bienvenida. Pero mira, una situación muy difícil. Sobre todo esa niña que viene caminando, saliendo de su escuela, imagino que la escuela cercana ahí de Villa Progreso, y que va caminando luego de recibir el pan de la enseñanza a su casa y se encuentra con una situación donde recibe un tiro. O sea, por Dios, es una situación delicada. Pero yo quiero que pongamos nuevamente la imagen de la familia. Este es un país que no ve ese nombre. Estos niños son huérfanos. Se quedaron sin su mami. Sino de tumba. Féretro sepultura. ¿Quién le cambia esa realidad a esos niños hoy? Frustrados, traumados. Mire, jóvenes. No vuelven a ver a su madre. Es una noticia que está en desarrollo, aunque volvamos a caer al tema de Barcelona. Sí. El presidente Luis Abinader emitió el decreto número 36-24 que designa como nuevo ministro de Salud Pública y Asistencia Social al doctor Víctor Elía Atala Laján. Sí, Víctor Atala. La designación se produjo ante la salida del gobierno central del doctor Daniel Rivera para dedicarse a la campaña senatorial por Santiago. Uno no sabe a qué que va, pero bueno. ¿Tienen el derecho a piraperder? Ahí tenemos el decreto. Sí, Víctor Atala va a ser quien va a sustituir el ministro doctor de Salud. Ese Atala será de los Atalas... Sí, sí, sí. De los hermanos. Entonces, pero yo creo que qué bueno que designaron a Víctor Atala mejor que el que está en cualquiera. Entonces, qué bueno. No, no, mejor que el que está en cualquiera. No, no, mejor que el que está en cualquiera. Mejor que Daniel Rivera, el doctor Chapatí. Óyeme cualquiera que hayan puesto ahí, es bienvenido, porque es mejor que el que está. Señor, damos una pausa, porque tenemos que cumplir con los compromisos judiciales. Sí, sí, pero... Ciertamente... Y tú piensas que hay que darle una pausa, más que darle una pausa a un hombre, pero se muere el otro día, la semana. Vamos a la pausa. Consternados. Consternados por la tragedia de Barrio Lindo en San Pedro de Macorís, donde el dueño, el delincuente que es dueño de San Pedro de Macorís, especialmente Barrio Lindo 3 y medio, le quitó la vida a una dama que deja en la orfandad a dos niños, valió a una niña que hoy se debate entre la vida y la muerte, y se le atribuyen haber también herido a otro joven y haber asesinado también a un joven hace unos meses atrás. También se le suma esto, la llamada de una televidente que indica haber sido vejada, violada y forzada, golpeada por este... no sé si cómo decirle, ¿verdad? Porque Don Cheche hay que decirle. Un monstruo. Don Cheche. Que hay que ver. El jefe de la zona. Entonces, conforme... El torontontón. Conforme a lo que ha... a la denuncia que ha hecho de manera responsable nuestro compañero comunicador. ¿Qué te ha dado que violar a una mujer? Darle golpe. Y hacerla que la señora deje su larga. Que se mude del sector. Pero, gracias a Dios que se mudó. Usted se imagina que usted pasaba por ahí, viviendo en ese rato, y ve ese victimario suelto. Es que le ha hecho tanto daño. El trauma que tiene esa señora. Entonces, es imposible. Es imposible. Mire, yo no sé si será importante esta denuncia, pero para fines de la gente que tiene seres queridos desaparecidos. Y Nací trasladará 95 carabes no reclamados a una fosa común. Sí. Según información, una fuente señaló que está previsto el traslado de al menos 95 cadáveres desde el Instituto Nacional de Ciencia Forense, Nací, a la fosa común del cementerio Los Cazabes, en Santo Domingo Norte. El traslado está programado para llevarse a cabo después del mediodía. Estos cadáveres han permanecido en la morgue del Nací, ubicada en el cementerio Cripto Redentor durante cuatro y cinco meses y no han sido reclamados por ninguna familia. Cuatro jóvenes serán los encargados de realizar la transferencia de los cadáveres quienes están esperando la autorización final y el furgón donde serán trasladados estos cadáveres. Señores, pero la gente que tiene familiares desaparecidos, que se nota cada instante que hay personas que han salido de su casa y no han vuelto más, deben darse la vuelta. No, muchos de ellos van al Nací. Deben darse la vuelta por el Nací. Lo que pasa es que también hay casos particulares de personas que, aunque crea usted o no, no tienen los recursos para darle una sepultura a muchos de sus parientes. No, pero una cosa es que no... No, créeme, pero le estoy diciendo suero. Pero hay gente que tiene un familiar aquejado en un hospital, se muere y simplemente se van del hospital y no vuelven por ella más. Yo conozco de casos. El caso de los niños... Que vivían dos adultos mayores. Sí. Que vivían ellos solos ahí. Sí. Que vivían de un campo de sabe Dios de dónde. Pero 95 personas. Y quedan ahí. 95 personas. No, 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 son 95 casos, evidentemente. Es una cifra considerable. Pero pasan. Eso, hay que decirle, el cementerio de Locazabes está después del vertedero de Duquesa. He tenido... He estado por allá visitando y haciendo reportajes, pero realmente 95 personas, una fosa común, ahí se le pone Nini, sin nombre y nada. Señores, producción, por favor, póngase en contacto con el vocero de la policía, por favor, en la medida de lo posible. Vamos a intentar conectar, contactar al vocero de la policía porque él debe dar respuesta al caso de San Pedro Macorís. ¿Y no hay un vocero aparte de la policía en San Pedro? No, 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 no. El vocero de la policía nacional es de aquí. San Pedro no tiene... De aquí. No hay autoridad, suero. No, no, no. El vocero del director de la policía nacional, que vamos a poner un contacto con él, producción, e intenta comunicarse con él para que nos diga qué se ha hecho en el caso de Barriolindo 3 y medio en San Pedro Macorís con esa muerte, con esa joven baleada y evidentemente con la información que nos ha servido, nuestro televidente, del prontuario delictivo del nombrado alias Cheche. Entonces, y claro, porque también hay que ser justo lo primero, si crees y felices, si alias Cheche entiende que lo que se está diciendo aquí no es correcto... Y él va a llamar, ¿verdad? No, pero espérense. No es correcto que llame. Que llame que lo vamos a escuchar. ¿Usted quiere más pruebas que él disparando en esa persona? No, no, pero espérense. Yo le creo a las personas que están llamando, le creo a nuestros televidentes, le creo su denuncia, pero quiero poner también los teléfonos. Si él quiere llamar y dar su versión, lo vamos a escuchar. Ahora, de las que yo quiero escuchar la versión es del vocero de la policía, porque eso no se puede quedar así. Barriolindo 3 y medio en que darle respuesta. No debe quedar así. Y tenemos una llamada. Adelante, ¿quién nos habla desde dónde? Sí, buenas tardes, hablamos de Berón Putacano. Sí, Berón, ¿cómo está usted? Estamos bien, señor. Queremos denunciar algo. Adelante. Para opinar sobre un caso que pasó en San Pedro Macorís. Adelante, adelante. Sí, esa muerte de una joven, Elizabeth, allá en el... Sí. Disculpe, se cortó la llamada, se dio la llamada. Repítala, por favor. Repita su llamada, por favor, repítala. Su información es importante. La información, exacto, es muy valiosa su llamada para nosotros. 809-547-1158. 809-547-1158. Usted no puede llamar. Y aquí estamos hablando, en este momento estamos debatiendo el tema, sobre la tragedia de Barriolindo 3 y medio. Pero sobre todo, jóvenes, la inseguridad que tiene la población. El dominicano anda en una actitud violenta y aunque uno no quiera politizar, hay que añadirle eso a la situación de malaria que vive la gente, que no tiene cómo alimentarse, no tiene cómo pagar los servicios. Y el descontrol de la droga edición, en los puntos. Y el descontrol de la droga edición, entonces la gente sale a la calle aburrido. Y por cualquier quinta meta baja, un roce de un vehículo. Señores, ¿a qué han matado ciudadanos? Porque en un centro de diversión rozan a alguien y ya eso es lo suficiente como para que lo maten. Por un parqueo, por un roce. Por un parqueo, hay que tratar de bajar los niveles de violencia. O sea, que la gente entienda que por más razón que tenga y mata a una persona, ya desgració su vida, la de su familia. Son 30, pero sobre todo, la cantidad de enemigos familiares del muerto que usted no lo conoce. Por ello, si lo conocen a usted, que en cualquier momento cuando lo liberen, si usted no se va para Burundi, entonces lo pican. Entonces ese tipo de cosas hay que tratar, por favor, de ver cómo la gente baja los niveles de violencia. Pero este gobierno que ha prometido Villas y Castilla, que le ha mentido a este país de manera consertudinaria de que están controladas las violencias. ¿Qué ha bajado la violencia? ¿Cuál ha bajado cuál violencia? Este mes de enero, este mes de enero, entre homicidio y adjudiciamiento de la policía y mataderas, yo creo que sobrepasa los 30 muertos. El año más sangriento. El inicio del año más sangriento que hemos tenido en el último día, 15 años. Bueno, señores. Súper sangriento. Señores, no hemos logrado comunicarnos con el vocero de la policía. ¿Y lo de Vila? No hemos logrado comunicarnos con el vocero de la policía. Si usted está cerca del vocero de la policía y tiene forma de comunicarse con él, dígale que de aquí, de su mundo, con el pueblo, lo estamos llamando. ¿Qué sabe contar? Que queremos saber qué pasó en Barrio Lindo, que queremos saber cuál es la versión de la policía nacional en cuanto a estos hechos en Barrio Lindo, San Pedro Macorís. En la policía hay un plan, unos asesores extranjeros que le han dicho a la policía que todos esos hechos bochornosos que se cometen en contra de la población, que probablemente pueda quitarle voto y simpatía al presidente que no lo toque. Pero por eso que no lo llaman, porque usted... No, déjelo que llame. La policía espera así. No sé de la policía, él, no sé de la policía, una persona eficiente. Mejorar de niño. Llame, llame. Mejorar de niño. Ahora, para pasar a otro punto, específicamente al tema político, y hablando de lo que se pretende, aquí se ha hablado de todo, de que el presidente tiene un 62%. ¿De dónde? 62%, 58%, ¿no es lo que dicen ellos en su encuesta? ¿A dónde que tienen 60%? Dicen ellos que ganan en primera vuelta. Y yo quiero saber, ahora que Guido ya hizo las paces dentro de él, si él mantiene su posición, que yo sé que Guido es un hombre coherente, donde señalaba... Guido ha reculado. Donde señalaba... Guido. Guido ha cambiado. No, Guido. ¿Ajustó el bate? Guido es coherente en su discurso y en su posición. Guido estaba batiendo con el bate hasta la empuñadura. Sí. Ahora lo cortó. Lo cortó un poquito. Vamos a ver qué pensaba Guido cuando se hablaba de que Luis ganaba en primera vuelta. El señor director tiene un videito por ahí donde señala qué pensaba Guido cuando se hablaba que Luis podría ganar en primera vuelta y daba su explicación de por qué. E incluso iba más allá, ciertamente, y hablaba de una canción que a todos nos gusta. Teatro. ¿Usted le gusta, Lupe? Ay. Lo tuyo es puro teatro. Adelante. Se va bien ensayada. Se va bien ensayada. Vamos a ver. Vamos a ver el video. El señor director lo tiene por ahí. Porque yo sé que en estos días hay muchas encuestas, especialmente en tema digital y ciertamente... Pero los políticos pierden credibilidad. Claro que sí. Los políticos quieren credibilidad. Cuando usted tiene un discurso fogoso en contra de... Si no, preguntenle a Farideh. Y es opositor. No, Farideh... Que empezó su campaña y la ganó con un discurso y cuando fue senadora se la llevó precisamente por lo antes del discurso. Farideh tuvo que adaptarse o quedarse callar, que fue lo que prefirió. Farideh no... Farideh lo hizo bien al final, sí. Ajá. Claro. Farideh... A Farideh le hubiese salido peor en la jugada si se pone a defender la cosa del gobierno. Farideh perdió... Porque la muda que le hicieron a Farideh es porque prefirió callar ante los préstamos. Farideh perdió todo ese andamiaje de popularidad y que tenía una carrera políticamente ascendente. La maltrató el partido. Que probablemente pudiese llevarla hasta la presidencia del partido. Ay, no. No, la maltrató el partido. Farideh no sale en próximas elecciones. La maltrató. Ni regidora. Presidente Junta Vecino. No. Bueno. Hay una incoherencia. Había un hermano de Farideh apoyado por ella que fue a la interna y... Le criticaron. Se fue. La madre. Le fue. Le criticaron al PLD. Todas las decepciones, todos los préstamos. Eso. Pero, pero, pero. Habría que ver. ¡Paniza! Que no somos iguales. Tú criticabas los préstamos del gobierno del PLD y ahora van treinta y tantos mil. Y no se te ha oído decir nada. ¿Cuál es incoherente? Usted es incoherente y la gente lo está esperando en la bajadita. Vamos a ver qué pensaba Guido. Vamos a ver qué pensaba Guido. Señor director, adelante con el video de Guido González. Lo tenemos disponible. Cuando el gobierno decide tomar ocho mil millones de pesos para publicidad, está desatendiendo ministerios comunes. O sea, eso significa más dinero que deportes, más dinero que el Ministerio de la Mujer, más dinero que el Ministerio de la Juventud. En el 2021, tres mil novecientos millones en publicidad. En el 2022, seis mil y actualmente ocho mil. ¿Tú sabes qué porcentaje de ese setenta y siete por ciento de incremento entre el veintiuno y la actual va a la presidencia de la República? Noventa y tres por ciento. La base del partido va a salir a votar en contra de ellos. Yo estoy convencido de eso. Eso es lo que siento. Te repito, este fin de semana fue la reiteración de la sed de venganza que tienen compañeros. Y usar el primer de octubre para pasarle factura a la gente que no le ha cumplido, que le engañó, que le sacó la lengua, que le irrespetó y que le impone a sus adversarios históricos en sus respectivas demarcaciones. En el partido, la lógica siempre ha sido que el poder pierde. Bueno, Guzmán quería a Maclut y ganó a Jorge Blanco. Jorge Blanco quería a Peña y ganó a Jacobo. El que daba empleo era a Feyo y ganó a Hipólito. Y lui le ha dado pela a Hipólito. O sea, en el partido hay una plena conciencia de que una organización democrática no puede ser el retrato del reparto, sino que tiene que ser el deseo de gente de participar, competir. Y todo el que subestime la inteligencia de la dirección media y la base de los partidos anda equivocado. Mira. Así pensaba Guido, hermano mío. Digo pensaba porque, bueno, lo vemos ya en los medios de comunicación. Ha metido la procesión por otra calle. Pero él tiene otro videito por ahí que abre específicamente sobre si hay o no hay segunda vuelta electoral. Pero vamos, ¿lo tenemos ahí, ese no? Sí, lo tenemos por ahí. Sí, vamos a invitar a Guido. Vamos a invitar a Guido. Él está yendo a los medios de comunicación. Vamos a invitar a mucho más. No, Guido es amigo de este programa. No, no de este espacio sí. Y amigo personal de cada uno de los otros. No, no. Guido tiene un espacio ahí. Claro, claro. Y si yo tengo que prestarle mis sillas, se las presto a Guido. Si no, lo que pasa es que no lo hemos visto. No, Guido viene. Guido viene. Guido, a este programa viene. Guido, amigo de su mundo con el pueblo. Vamos a ver el video. Vamos a ver este video. ¿Cómo lo convencieron a Guido? A Guido viene. Que ven y explique. ¿Cómo? ¿Cómo? Porque me llamo Ramón Albuquerque también acabando con el presidente. También se acabó. Y lo hemos visto en los últimos días. El otro mundo. Metido en una campaña. Sí, sí, sí. Y lo vi dándole un abrazo al presidente. Lo integraron. Apareció Energía y mire ya. Guido viene. ¿Vamos a meter el ministerio de Energía y mire otra vez? No, parece que no. Le habrán prometido el ministerio. Vamos a ver el video, el otro video de Guido, sobre lo que piensa al respecto a la segunda vuelta electoral. Porque por más que anestesien los oídos del presidente de la república, de que él tiene 80 y 90, eso es mentira. Yo le invito a que vayan a un supermercado, a la calle, que suban una guagua, que vayan a un colmado, un colmadón, y se suban al metro. Para que ustedes vean lo que está pasando. Está por encima del 60. ¿Tú sabes qué? Esto también es emisora, ¿no? ¿Esto qué? Musical, musicalizada. Claro. ¿Tú tienes a la Lupe ahí? ¿Eh? ¿Te estudias a la Lupe? ¿Tú lo tienes? ¿Búscala a la Lupe? Búscala a la Lupe. Teatro, teatro, teatro. Teatro, lo tuyo es puro teatro. Falsedad bien ensayada, estudiado simulacro. Teatro. Bueno, teatro. Pero la gran pregunta, un hombre tan aguerrido, un hombre tan frontal como Guido, ¿qué lo hizo? Hijo del modelo. ¿Hijo del modelo? ¿Ese ímpetu? Lo que pasa es... Yo siempre insisto el tema de las circunstancias políticas, no un tema de circunstancias. Bueno, él tuvo uno de desayunos. El hombre es él y sus circunstancias. Él tuvo uno de desayunos con Yayo Sanlo Batón. Y posteriormente desayunó con el presidente. Bueno, lo que pasa es que también hay que entender a Guido en el siguiente tema. Es su partido. ¿No será que Guido y yo la canción de Omega? ¿Cuál es esa? Pues la famosa. ¿Pero cantela? Llegó la gaza. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Yo me voy a meter atrás a Guido aquí, porque yo lo voy a popular. Vamos a la pausa. Guido viene ahí. Ahí vamos a entrar a Guido. Su mundo con el pueblo. Donde el pueblo tiene voz y participación. Acusado de violencia contra su esposa. Varía en la prisión preventiva, por presentación periódica, garantía económica. El empresario Raúl Racille, acusado de violencia doméstica. Sí, ese es el caso de... Presentación periódica. No meten aquí impedimento de salida, ¿no? Presentación periódica y garantía económica. No, porque él tiene arraigo. Tiene arraigo, tiene arraigo económico. Y dicen que es un tema de familia. Él sobretiene una empresa ahí en... ¿Qué es? ¿En Américo Lugo? Una de las tantas. Que es su esposa, ¿no? Que realmente es... Es Américo Lugo, sí. La Mejía del Calá. Sí, sí, la Mejía del Calá. Es el caso de la Mejía del Calá. Pero que no es que al revés, es la de ella. Porque es su familia, la familia de ella. Sí, porque la Mejía del Calá es ella. Viene de la familia de la esposa. Se casa con ella, es la esposa al casarse. El dueño, la hija, la administra. Asume. Se va de viaje y lo deja él asumiendo, etc. Hay un tema... Hay un entramado familiar ahí interesante. Lo importante es que... No es lo importante, sino la justicia vio que... Rizik Jek tiene arraigo suficiente como para nosotros. Sí, porque tampoco es el baratado. Y dicen que no le pusieron ni siquiera impedimento de salida. No, Ico. Garantía económica y... La periódica visita. Y presentación periódica cada 30 días, probablemente. Al que hay que poner una garantía ahora es... Al diputado del PRM, al amigo Elías, que ha soltado una que tiene a todo el mundo en los medios brincando. Anda, palcala. El día que habla que ando borracho. El sector 2015, sí, ese mismo... Vamos a ver este video. ¿No le puso otro huevo? No, no, ese fue bueno porque él agarró y fue honesto. Lo que hizo fue un acto de honestidad. Estuvo en un medio de comunicación. Le hicieron una pregunta y él dio su verdad con mi hermano Elvin, el cual también aquí le damos saludo a ese gran comunicador. Vamos a ver el video. Adelante, señor director. Para que ustedes vean el exceso de honestidad, tal vez, de Elías, el diputado del PRM de Santo Domingo Oeste. No es que los alcaldes de Los Alcarrizos y el alcalde de Santo Domingo Oeste, que va a ser alcalde, porque la gente votó por ahí y lo vamos a ser alcalde de nuevo. No es que sean ladrones. Pero cuando ustedes preguntan por qué esos alcaldes con los fondos... ¿Pero a quién que usted se repite? Con los fondos, a los dos, a Junior y a Francisco Peña. ¿Por qué esos alcaldes, si no han hecho nada por esos municipios, la gente lo quiere? Fácil, porque regalan los fondos del ayuntamiento en los compañeritos. Gracias, honorable, por ese nivel de sinceridad. No, porque usted tiene mil, usted tiene dos mil, y usted tiene tres mil, y eso a mí me da pena. ¿Y eso es lo que debemos promover? Se roba quinientos y reparte mi quinientos. Espúrseme, eso es lo que yo no estoy de acuerdo. Ah, pues usted no debiera estar por Ana Francisco Peña. No, espérate, no, porque en mi partido yo soy fiel a la disciplina del partido. Y eso es lo que yo quisiera que eso pare en los partidos, oíste. Se va a servir a lo que usted está buscando. Que eso pare en los partidos. A mí no me importa, porque yo soy un tipo coherente y objetivo. Oye bien. O sea que si fuera por él y abajo, ni Francisco Peña ni yo fuera candidato, si fuera por mí. Hay un clasón ahí. Si fuera por mí, oye bien. Hay un clasón. Oye bien, pero el partido, hay algo macro, como decía Yaco, los macros buscan los votos arriba y los líderes dicen, espérate, que con ese que ganamos, el pueblo quiere ese, porque es el que regala los fondos de la ayuntamiento. Ese que hay que llevar. Pero eso no puede ser, eso no puede ser, señores. Oye, cada vez que él ya denunciaba algo, el alcalde lo resolvía. Y eso da pena que lo, sí, vamos a regresar acá ayer y lo hacía. Y eso da pena que esos municipios no se desarrollen por esa clase de políticos que existen. Que la gente lo quiere, porque le da sus 500 y sus mil pesos mensuales. Pero eso no puede ser. Yo no estoy de acuerdo con eso. Y lo voy a apoyar porque el partido quiere que lo apoyen, pero así es por mí. No va a ninguno. No diga más nada. Entonces se puede ir hasta el año que viene. Esa era la pregunta. Señores, eso fue en el rumbo de la mañana. Gracias por el video. Elías haciendo elías. Elías haciendo elías. Elías haciendo elías. Él dice que esas personas, primero señalas. Pero vamos a escucharlo otra vez, hombre. Sí, sí. Señor director, póngalo de nuevo. Porque quizás mucha gente estaba buscando un cafecito. Para que entiendan el por qué, alguna gente va a votar por ellos. Y cuál es el modus operandi de, según elías, el diputado, de Junior Santos y de Peña. Vamos a verlo, señor director. No es que los alcaldes de los Alcarrizo y el alcalde de Santo Domingo Oeste, que va a ser alcalde, porque la gente votó por ahí y lo vamos a ser alcalde de nuevo. No es que sean ladrones. Pero cuando ustedes preguntan por qué esos alcaldes con los fondos, con los fondos, a los dos, a Junior y a Francisco Peña. ¿Por qué esos alcaldes, si no han hecho nada por esos municipios, la gente lo quiere? Fácil. Porque regalan los fondos del ayuntamiento. Estoy yendo a esta base. En los compañeritos. Gracias, honorable, por ese nivel de sinceridad. No, porque usted tiene mil, usted tiene dos mil, y usted tiene tres mil, y eso a mí me da pena. ¿Y eso es lo que debemos promover? Se roba quinientos y reparte mi quinientos. Escúcheme, eso es lo que yo no estoy de acuerdo. Ah, pues entonces usted no debiera estar apoyando a Francisco Peña. Espérate, no, porque en mi partido yo soy fiel a la disciplina del partido. Y eso es lo que yo quisiera que eso pare en los partidos. Oye, se va a hacer viral. Usted está buscando que eso pare. A mí no me importa, porque yo soy un tipo coherente y objetivo. Oye, bien. O sea, que si fuera por Elia Báez, ni Francisco Peña, ni yo ni fuera candidato, si fuera por mí. Hay un close-up ahí. Si fuera por mí, oye, bien. Hay un close-up. Pero el partido, hay algo más, como decía Yaco, los más provocaron los votos arriba, y los líderes dicen, espérate, que con ese que ganamos, el pueblo quiere ese, porque es el que regala los fondos del ayuntamiento. Es el que hay que llevar. Cada vez que... Pero eso no puede ser. Cada vez que... Eso no puede ser, señores. Oye, cada vez que... Y da pena... Cada vez que Elia denunciaba algo, el alcalde lo resolvía. Y eso da pena que los... Vamos a regresar acá ayer y lo hacía. Y eso da pena que esos municipios no se desarrollen por esa clase de políticos que existen. Que la gente lo quiere, porque le da sus quinientos y sus mil pesos mensuales. Pero eso no puede ser. Yo no estoy de acuerdo con eso. Y lo voy a apoyar porque el partido quiere que lo apoyen, pero si es por mí, no va a ninguno. No diga más nada. Entonces se puede ir hasta el año que viene y ya... Esa era la pregunta. ¡No! Cientelismo político, profesor. Eso es delicado. Cientelismo político. Eso es sinceridad política. Sinceridad, pero tenés a ti que... No es eso que vemos tantos narcotraficantes en la boleta del PRDM. Claro. Porque esos narcotraficantes se encargan de buscar los cuartos... ¿Pero qué dice Elia? ¿Qué dice Elia? No, porque a nivel macro, las autoridades del partido... ¡Puliza! Las autoridades del partido... ¡Puliza! ...entienden que es fulano que tiene los cuartos. Como jefe de la campaña... No, pero así no... Tu opinión sobre lo que dice Elia Baez... Diputado. Diputado sacitado. Un diputado. Ah, no, pero diputado de esa demarcación. Que lo conoce, esa demarcación. Ah, que por cierto... Que fue precandidato. Incluso... Yo recuerdo que Guido Gómez Mazara dijo que si el partido Revolucionario Moderno escogía a Junior Santos como candidato, él iba para la Procuraduría y llevó un expediente. Dice él. ¿En qué está eso? Bien, gracias. No, pero no, lo que pasa es que Aguido nos agarra un tapón ahí en la Kennedy. Está un tapón en la Kennedy rumbo a la Procuraduría. Corrío, me dijeron... El antiguo Guido, pero... Que el expediente lo enviaron desde Pedernales. A pie. Es una caravana de babosas. De babosas. Y es que... Nada más ha llegado hasta la entrada de... De puntaje de... De perna de ahí mismo. No ha pasado el arco de perna de la entrada todavía. Señores, pero eso es lo que piensa... El aeropuerto de Cabo Rojo, el aeropuerto de Cabo Rojo. Dame por ahí. Así que, llegará la capital en el año... 2.858. Imagínense una caravana de babosas con un expediente arriba. Ahora, el PRM tiene lío que la mitad de un fulgón. Porque, mira, esto lo dice un diputado de Santo Domingo Oeste. Que si fuera por él, ninguno fuera un candidato. Que no son, evidentemente, de sus afectos. Precisamente porque no hacen nada con los recursos que tienen sus alcaldías. Porque los usan para clientelismo político. Pero... En vez de hacer una obra que beneficia a toda la comunidad... Reparte. Lo cogen para repartir 500, tú, 500, tú. Pero el que parte y reparte... El que da mayor parte. Pero el le ha demostrado algo. Es un político con disciplina. Es una partidaria. Sí, no, no. Lo ha apoyado porque el partido decía... El partido decidió lo apoyado. Si fuera por mí... Pero si fuera por otra cosa... Pero el día, de alguna manera, está actuando como un sello bomígrafo. Porque si usted tiene la convicción de que un candidato es malo, ni que se lo diga, ¿quién se lo diga? Usted no vota por él. Mire, yo le voy a... Usted se está contradiciendo a sí mismo. Le voy a decir la verdad. Disciplina partidaria. Él no lo va a apoyar. Él no lo va a apoyar. Él lo está diciendo que lo va a apoyar porque usted sabe que ya está en el aire. ¿Dónde hay un lío? ¿Dónde? El partido de tenis en San Pedro de Macorín, nueva vez. La que no coge corte. La parte deportiva que no coge corte. Lila Gulquerque. ¡Ay, dura! Yo quiero que veamos este audio de Lila, por favor. Bueno, yo vine a ver. Bueno, hasta barriga meldi. Señores, vamos a escuchar a Lila que dice. Una peluca. Adelante, señor director. Cállate, claro que hay división. Y lo que Arroyo le hizo a Jesús fue a la iglesia. Dime que no hay división de qué. Y lo que Arroyo le hizo al primo, que no hay división de qué. Y lo que Arroyo le hizo a Rafa Percé, que son enemigos. Que no le hizo qué, que no hay división de qué. Maldito lambón, lambonazo. Pone peluca. Y lo que Arroyo le hizo a Rafa Percé, que son enemigos. Que no le hizo qué, que no hay división de qué. Maldito lambón, lambonazo. Pone peluca. Bueno, pero, 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 pero. Pero, pero, ese tema de Lila, agarra hilo. Agarra hilo. Lo que yo conozco, lo que yo conozco, lo que yo conozco de hilo es la ropa interior de la mujer, es hilo dental. No, no, nada más eso. Eso es lo que yo, el hilo normal de Conito. Ahora. Pero a qué tipo de hilo se va refiriendo. Ahora, le sacó un prontuario de dificultad de lo que le hizo al primo. Lo que hizo a Rafa Percé. Y que Rafa Percé. Rafa Iglesias. Hay que que hay un listo de falas. No, Rafa Percé, Rafa Percé y Nelson Arroyo no se hablan. Que son enemigos. Que son enemigos. Será ahí que Nelson Arroyo sacó un hilo de algún lado. No, no sé. Vamos a los otros también, que ya digamos. Mira, en el caso de Lila, que todos sabemos. ¿A qué es que le hice lambonazo? Pero Lila no iba como candidata a diputada. A mí que a Lila la cubiaron. La cubiaron también. Sí. ¿Tiene el grupo también a Lila? El PRM en San Pedro de Macorís se reservó, hizo sus reservas. Claro. Y se reservó dos diputaciones. Una era para Lila. Hay una para Lila y otra se la reservó a Jacobo Ramos. ¿Qué tiene que ver con el sindicato de trabajadores en San Pedro? Jacobo Ramos. Jacobo es sindicalista. Jacobo es sindicalista. Jacobo es sindicalista. Sí. ¿El que está pensionado? Sí. Jacobo va. Jacobo Ramos. Jacobo. ¿Pensionado del gobierno de Abinader? Ese mismo. No, pero no. Lo van a hacer por baja. No, no, no. Ese mismo. Lo van a hacer por baja. Entonces, no sé a qué se debe esta reacción de Lila, pero es totalmente en contra de Nelson Arroyo, que hay que reconocer que es el máximo líder político que tiene el PRM en San Pedro. Institucionalmente, que además, el director de Indotel, en San Pedro diariamente te salen seis guaguas de empleados que vienen todos los días a Santo Domingo y son los que están empleados en el Indotel. ¿Cómo? San Pedro de Macorís. ¿Ese prevaleció de su condición de director del Indotel para empleados? Aquí nosotros recibimos aquí una llamada del primo. Seis guaguas que salen todos los días. Ciertamente. Eso es lo que quiero agravar. Nosotros recibimos aquí una llamada del primo, quien habló de cuál es la situación del PRM Nelson en San Pedro de Macorís. Rafa Percé. Entonces, me parecería ser que en el caso de Lila, que habla de esta manera de Nelson Arroyo. Que no coge corte, Lila lo ha demostrado siempre. Que no coge corte. Que no coge corte. Que una mujer aguerrida. Histórica a nivel de elecciones de San Pedro de Macorís, siempre de la más votada. Pero al parecer, o pareciera ser, que a Lila le jugaron con siete cartas en San Pedro de Macorís con esa candidatura. Lo de Lila, yo sabía que es como la canción aquella, Te veo venir Soledad. Porque desde que yo vi que Lila le dijo que no, voy a volver a mi partido, mi partido es reformista. Y empezó que iba a volver a su partido, a su fila, que le llamaba. Digo, le están jugando, le están tocando por tercera a Lila con la candidatura. Ella reafirma que hay división. Sí, sí, sí. Entonces empieza a enumerar lo que le hizo Nelson Arroyo a Fer Iglesias. Lo que le hizo Nelson Arroyo al primo. Lo que le hizo Nelson Arroyo a Rafa Percé. Lambón, lambonazo, con el peluca, agarra hilo. Y lo de agarra hilo, ¿por qué? Hay un problema. Pero usted me ha gustado el hilo. Ponga la peluca, quita peluca. Lo cierto es... Quita peluca. Lo cierto es que esa división... Ey, pero espera. Quita peluca y agarra hilo. Tiene que ver con algo femenino. Es verdad. Digo yo. ¿Te crees? Hay que llamar al primo. A ver si realmente hay división entre Nelson Arroyo, el primo. Entre Nelson Arroyo y Iglesias. Ese es Iglesias que dirige la Cisaril. Y se atrevió a tanto Nelson Arroyo. Bueno, porque escuchamos a Lila y escuchamos al primo en estos días. Mira, lo cierto es... El primo llamó aquí y dijo de todo. La moral y el buen comportamiento de un dirigente. Entre compañeros te veas. No. Miren, los narcotraficantes tienen un código no escrito que se lo dicen los jefes a los que están por debajo de él. Le dicen, miren, con la familia, las mujeres, hijas, primas y sobrinas de los compañeros, usted no puede meterse. Enamórese de cualquier otra mujer menos de una de esas. Porque se rompe el código de honor. Y aquello que lo hacían. ¿Y tú te quieres decir con él? Aquello que se acortaban con la esposa de los compañeros y los jefes de la mafia se daban cuenta. Con muerte pagaba. Con muerte. Perfecto. Menos dos. Pero bien, la oposición está de resistencia de San Pedro Macorís porque esas divisiones que se han creado, mira, el camino fácil se la tiene la oposición. Lo que pasa es que además de eso, la oposición se buscó un cuarto bate para llevarlo como candidato, empezando como sedeño y como candidato alcalde y Franklin que va a repetirse en la senadoría como senador. O sea, ahí se la pueden mandarse otra vez, la ropa blanca a Franklin y sedeño. El PRM tiene un designio. Está descalabrado. El PRM tiene un designio. Es cuatro años ya. Se vuelven locos, yo no entiendo. Hay señores, pero fíjense que el presidente le dijo a la nación, no se preocupe, que está garantizado el precio del dólar. O sea, es 100 mil. El precio del dólar está garantizado. Tenemos 15 mil millones de dólares en la boda. Yo le dije a ustedes, no es que no se llevan de mí, yo le dije a ustedes que el presupuesto del año pasado, yo le dije que el presupuesto en el 2024 venía a una tasa de 60 con 30 y saqué una papeleta de 100 dólares aquí. Suero lo dijo. Mírenlo aquí. El año que viene usted va a tener que buscar prácticamente 3 con 60, 3 con 30 para comprar los mismos productos, porque aquí hay una economía que no la pagan en pesos, pero los precios están dolarizados. Mírenlo yo dónde está el dólar. A 60. Suero. Y los 30 que le quedan de aquí a las elecciones lo tendrán. Y cuidado, eh. Cuidado si pasa. Porque es que hacemos presupuestos deficitarios. Suero, ya, ya. Usted me acaba, usted me acaba de dar la información. Yo tengo rato, desde que leí el tema de la creación esta de la ley, del DNI, para poder allanar entrada de empresas. La Dirección Nacional de Inteligencia. Sí, sí, la Dirección Nacional de Inteligencia. Y el Servicio Nacional de Inteligencia. Que se iba a crear violando la Constitución. Violando todo. Violando todo lo que tiene que ver. Y acuerdos internacionales que hemos aprobado. Y yo creo que no puede perderse el profesor. Y yo digo, miren, ¿por qué sabiendo ello, que eso es inconstitucional, que no va para ninguna parte, que todo el mundo lo va a repudiar, como de hecho sea de paso, todos los medios de comunicación, comunicadores, gente que se respeta, está en contra, evidentemente, porque es, evidentemente, totalmente ilegal, de esto. ¿Por qué se empeñan en llevar esto? ¿Cuál es la idea? Y no es más que una bola de humo, porque mientras los medios de comunicación estamos todos concentrados en ese proyecto de ley nefasto, en los altas 60, nadie habla de eso. La libertad. La libertad. Vamos por 60, profesor. La libertad. Es el trasfondo. Es un de que había algo por abajo. Atención a orden. Suero, pues es el trasfondo. Sí, pero... Es una bola de humo, profesor, para llamar la atención a todos los gastos. La ley ya no tiene el poder ejecutivo. Sí, 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 pero no lo de ahí. Es un maldito. Tiene un plan de hoy a día. Es un constitucional ahorita. Ahora, la libertad de prensa en este país, el derecho a que todos nos empecemos, sin tener ninguna cohesión por el Estado, va a perecer en las manos de este pichón del dictador que es Luis Báminas. ¿Y quién se lo va a permitir? Va a perecer. ¿Quién se lo va a permitir, suero? Porque la segunda ocasión... ¿Usted no recuerda el proyecto de ley que sometió a Melania Salvador? La ley Moldaza. Lo único que separó el país y él lo echó hacia atrás. Ahora, en medio de esta fiesta navideña y estos congresistas sello bomígrafo, la logran pasar. Señores, pero eso viola todos los derechos fundamentales de los ciudadanos. ¿Usted sabe que eso va a permitir? ¿Usted sabe que usted está en su casa, sentado, tirándose unos tragos por la familia? Llegaron ellos. Y llegó el DNI. Abra. Ábrame la puerta. La orden. Y yo la abro. ¿Y la orden del juez? ¿Qué orden del juez? Un galletón. Un galletón. El juez o yo. Porque nosotros lo necesitamos. Señores, los niveles de extorsión que va a haber aquí... Ay, Dios mío. Porque yo le voy a decir lo siguiente. ¿Usted cree que esos miembros del DNI son santurrones? Van a salir a buscársela. Hacer cateo. Para robarle a la gente. Y es verdad que se atreven a tirarle una cosita a la gente. O que le ponen droga también. No, no, pero así no. Los niveles de extorsión que va a haber aquí. Primero empezando por la grande familia. Porque que Luis Abinader tiene en cono con una serie de ricos empresarios que no le han puesto caso. Que no le han comido el cuento. Que no le han creído el discurso de falacia y de mentira. Que ha montado Luis Abinader. Y él está encojonado, incómodo con esa familia. Le va a chubar los dobermans. Los dobermans del DNI. Entonces se va a poner en asco. A los empresarios de la seguridad jurídica. Dígame usted. Cuando a un individuo del DNI le guste una casa de un empresario. Ay. Cuando le guste una casa de un empresario. O le guste un carro de alta gama. Va a entrar. Y con cualquier subterfugio. Esto es seguridad nacional. Eso está incautado. O sea, que ahorita vamos a ver también expropiaciones de canales. Pero claro, mi hermano. Y fíjense. Que esto se pone en boga. En medio de unas elecciones. En Nicaragua. Nochi Gómez dijo que se iban a hacer una tratativa para robarse las elecciones. Y acusó de manera directa a Luis Soto. Y nadie le ha respondido. Luis Soto. El. Luis Soto. Fuché. El que escribió. Fuché que era. Bueno, Estefan Sué le escribió una biografía. El genio tenebroso. Fuché una mano de bingo al lado de Luis Soto. Con el poder que va a tener. Porque Fuché tenía tanto poder. Que hasta Josefina la tenía de calieza. Usted me entiende. Y el único que logró derrotar a Tellerán. El súper canciller. Fue Fuché. Que lo arrodilló. Porque Fuché tenía una cadena de calieza. De información. De información. Que le llegaban y manejaban una serie de elementos. Entonces Luis Soto está por encima. Eso es mucho decir. Luis Soto está por encima del jefe de defensa. De los jefes de Estado mayores. Porque todos esos organismos. 6CC. J2. A2. N2. Van a estar bajo supervisión. El jefe de Estado mayores. El jefe dice. Se puede dar una orden. Luis Soto se lo echa para atrás. Pero probablemente con menos rango que esa gente. Y con menos trayectoria. Luis Abinader. Acaba de meter. Los dos pies y un solo zapato. Como dice el refrán. Si las hormigas se quieren perder. Alan le suelen hacer. Y en medio de este proceso electoral. Naturalmente con este tipo de atropello. A los derechos fundamentales de los ciudadanos. Que no podemos calarnos esa. Como dicen los venezolanos. No importa que agarre el preso. A quien mata. Pero vamos a esperar que el presidente firme. Y lo promulgue. Que firme. Ya no voy a que se metió. Pero ya que la promulgue. Y vamos a llevar una instancia ante el constitucional. Porque eso se cae solo. Yo no sé con la preocupación que tú tienes. Pero que la bola va y viene. Eso se cae solo. Pero que la bola va y viene. Se cae solo. Oiga señores. Se cae solo. Y se van a detener líderes opositores. No, no. Que se va a detener líderes opositores. En ara de la defensa nacional. De la seguridad nacional. Hay una serie de líderes opositores. Suero. Y se van a dejar ver el respajo así. Lo van a detener. Lo van a meter preso. Y se van a dejar ver el respajo así. No, no, no. El atropello del Estado. La constitución de la república. Es el muro de contención. Suero. Está siendo tremendista. Tremendista. Sí, no, no, no. Ojalá que no te toque. Es que hay un error. No son, no es a los líderes que lo trancan. Es a sus tropas. Te dejan sin tropas y ahí te joven en las elecciones. Es el problema, líder. Sí, porque el tema es desarticular. Cuando el jefe del DNI o el subdirector quiera una finca que tenga kilómetros de playas, van a entrar esos Doberman a esa finca. Y sin ningún juez haber dado una orden, dado una orden de cateo. Y sin ningún fiscal van a incautar en aras de la seguridad nacional. Usted verá. Y lo propio se van a hacer con los canales de televisión. Suero. Pero mira. Suero. Por medio comunicativo. Suero, delicado que vamos a contactar a los amigos. Léanse la ley. Vamos a contactar a los amigos de La Marcha Verde. Porque esa ley. Mejorar de niños. Esa ley es motivo para que nosotros llenemos nuevamente. Juan Bolívar Díaz se va a referir a esa ley. Vamos a contactar a los amigos de La Marcha Verde. Porque hay que protestar. Para tú llamar a los amigos de La Marcha Verde. Les tienen que llamar a Palacio. Pero ¿cómo así? Juan Bolívar Díaz se va a referir a esa ley. No. ¿Se va a referir a esa ley Andrés Leonidas Mateo? No. ¿Se va a referir a esa ley Jonathan Liriano? No. ¿Y qué dice? Vaina Mármol. Marmole, sí. La manquita. ¿Se va a referir a esa ley Ulfredo Lozano? No. Pero están comiendo. Ay. Y bebiendo vino, como dice Marino, de hartas denominaciones. Denominación de origen. Aquí no hay problema. Ay Dios. Denominación de origen. Y ahora ¿quién podrá defender? Y el periódico, el periódico y nosotros los comunicadores que venimos a estos medios, que hablamos cosas. Preparemos nuestro bulto con una chancleta pisañeca, pantalón corto y un par de franelitas. ¿Y por dónde que vamos? O por violar la ley del Departamento de Seguridad Nacional. Pero, ¿qué dice de eso, Suero y José Alcántara? ¿Qué dice sobre eso, Participación Ciudadana? Ay. Porque lo veo muy calladito. Mejorar de niño. Pero yo veo Participación Ciudadana siempre, casi toda la semana en los medios de comunicación, en contra de algo. Es que se aprendieron la canción de Omega. ¿Cuál es? ¿No es la que le canté ahorita? Llego la grasa. Llego la grasa. No, pero mira, es un tema bastante delicado. Es delicado. Pero, repito, repito, este tema es para que la gente esté en la calle. En las manos del presidente Luis Abinader va a perecer la libertad de prensa con esa ley. Esa es peor que la ley Moldaza. No, eso se va a caer. Para cerrar. El hecho que usted esté en su empresa, el DNI se puede tirar. Y le dice, denme los libros que usted está lavando activos. ¡Listo! Para cerrar con este tema y pasar a otro el día de hoy. Realmente es preocupante, aunque le hemos dado de lado y lo pasamos como para arriba, el tema de que el dólar esté a 60 ya por uno. Recuerden que los insumos con los que se produce en República Dominicana se compran con dólares. Y aunque nosotros nos hemos convertido en un país más que exportador en importador, esos productos también que nosotros importamos se pagan en dólares. Se pagan en dólares. Y si el día de hoy tenemos un pollo a 100 pesos, si el día de hoy tenemos una libra de arroz a 35 pesos, y hoy tenemos un plátano que cuesta 35 pesos, de 15 pesos que costaba antes, entonces, todos estos productos de la canasta básica, de primera necesidad, con el alza del dólar, implica que los precios también van a subir. Pero eso no va más allá. Ahorita, porque cuando se mantenía estable y el anil de petróleo bajaba, el valor del combustible se mantenía a algunos precios. Pero ahora, agárrense ustedes, amigo televidente, que les garantizo que ustedes verán en los próximos días cómo su combustible empieza a subir porque subió la tasa del dólar. Este pueblo es demasiado sabio. ¿Demasiado sabio? Sí, ¿por qué usted cree que le pusieron los apaguetufas? Ellos tienen... Que la comida del dominicano se ha alejado de manera exponencial. Esos 3 pesos con 30 centavos, que está subiendo el dólar, se va a reflejar en el costo de los productos de la canasta familiar. Porque el empresario no va a perder. El empresario lo que va a hacer, bueno, subió el dólar 3 con 30. Vamos a subirle 5 para dejar el margen de beneficio y no de capitalizarlo. No es 3.30, ¿no? Es 5 que él va a vender. Pero lo grave de todo eso es que eso solamente va en desmedro de la población. Del poder. El que compra, claro. El que menos puede. Y lamentablemente se sigue golpeando, golpeando y golpeando. Ahora bien. Y con un presidente que quiere elegirse con esa condición. Pero él puede querer elegirse, suero. Es un derecho constitucional que tiene. Lo intentará, pero va a ser resultado. Ya es otra cosa. A pueblo dominicano, el futuro, tu futuro está en tus manos. Tú eres quien sabe si estabas antes mejor o ahora estás mejor. Nosotros tenemos como población el poder de mejorar nuestras ciudades en febrero con nuestros alcaldes, con el voto. Esa es la herramienta que tú tienes, el voto, de tú colocar las autoridades que tú entiendas que pueden solucionar los problemas de tu comodidad. Ahora, en febrero, en las municipales, elige con conciencia, elige con el cerebro. No elija con los 500 pesos del momento. En mayo 19, cógele el picapollo. Cógele el bono. Cógele todo lo que te den. Como el bono. Pero recuerda, sí, porque hay 2 millones de bonos que están guardados, que no han soltado, que es para comprar voluntades. No, por eso era en diciembre. Este revisa. Bono navideño. Revisa cuándo se han cambiado. Este cambio. Tú tienes el derecho, tienes el deber y tienes el poder de tú darte el lujo de elegir el candidato. Este cambio ha sido tan malo que degranó la transmisión. Bueno, señores. ¡Llévatelo! ¡Vamos! Conostemos con ustedes una vez más en este espacio, Su Mundo con el Pueblo, de 5 a 7 en este ecosistema digital, Su Mundo TV. No se vayan, que ahí está el Super Dimo. Sí, en el Mundo Trifo. Sigan en el Sintonía con el Orio. Mira también. Quédense ahí.